Un domingo con mucha acción deportiva para cientos de capitalinos Desde primeras horas dieron lo mejor demostrando que el ejercicio es fundamental si se busca vivir saludable Esto es adictivo, cuando se inicia ya no se puede dar, ahí estamos Muy importante, ayudamos a la salud, al bienestar físico y a los demás también Son participantes de la carrera super selectos Hombres y mujeres que recorrieron categorías de 3, 6 y 11 kilómetros Se trató de una convocatoria exitosa La idea es esa, se dar una importancia a la salud, a la vida, al deporte, al compartir entre salvadoreños El vicepresidente de Grupo Calleja no pudo faltar y fue acompañado por la embajadora de los Estados Unidos Ambos se instaron a la población a llevar una vida saludable Estoy feliz de estar aquí hace dos semanas que llegué y siempre me gusta apoyar las cosas de la comunidad y participar Y uno ve aquí la energía que hay entre los hermanos salvadoreños y nos animamos definitivamente, estamos encantados Es primera vez que super selectos realiza esta actividad, sin embargo el número de competidores animó a sus autoridades para impulsarla frecuentemente Con imágenes de Eric Alfaro informó Julio Guevara